Gracias. 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 Que en Chile no se lo conoce mucho, pero según decía por allí Viviana, en Argentina casi es lectura obligatoria en las escuelas. Lo que nos habla muy bien de este autor. Él se llama Eduardo Mallea y el cuento que les traigo hoy es La Sala de Espera. Hace siete años que te busco. Eras mi hermana. Nuestra casa se llamaba La Vertiente. Papá era el señor y fundador. El dueño decía haber triunfado por su ley porque era hombre de bien. ¿Qué faltaba allí que con dinero pudiera ser comprado? Con la edad llegaron tristes cosas. Vino a vivir a casa Osvaldo Nores, primo lejano, hombre maligno, inteligente y ambicioso. Un extraño para nosotros dos. Papá te impulsaba a conversar con él. Lo había llevado para ti. Lo fastidiaba verte siempre ajena. Te enseñaron a tocar piano, a aprender francés. Eras callada y uraña y reservada, pero te forzabas por ser dócil. A mí, por mi parte, papá me enseñaba nociones de economía y números. Me perseguía, vigilaba mis vueltas a la casa. Me cubría de reproches y esperaba de mí que fuera un ambicioso parecido a Osvaldo Nores. Tú y yo nos escapábamos a hablarnos, a dolernos. Habíamos jugado juntos. Tanto tiempo. Ahora empezaba la soledad. Tenías los ojos claros, el rostro oscuro, la garganta delgada, la piel dulce. Mamá no quería tomar partido. Era una pobre planta suspirante que se movía como las hojas a la brisa, sin otra satisfacción que ir oscilando. Yo te contaba de mi amor por Norma Roura. La vida avanzó. Conocí después a Celia, barcia, dura, caprichosa y autoritaria. Al hermano y a ella se les escapaba el olor de la riqueza. Me entró entonces una frenética ambición. Ese mundo me pareció propicio. Escribí a Norma, la mujer a la que había querido, un adiós cínico. Tú viniste a mi casamiento con Celia y yo me hice partidario de Osvaldo. Él era parte de ese mundo. Me nombraron administrador. Hice comprar ganado. Abrí caminos, aguadas. Tú decidiste casarte con el cetrino y silencioso Moritán, al que el alma tan adentro le parecía faltar. Se trataba de un peón, de un infeliz. Es un hombre modesto, pero lo quiero, me dijiste. ¿Era posible que por un capricho fueras a disminuir el rango en que ya estábamos? A ti no te hervía en la sangre el viejo orgullo que estuvo siempre con nuestro apellido confundido. Traté de disuadirte y te agravié como pude y cuanto pude, lleno hasta la garganta de violencia. Vinieron días siniestros para ti. Fuiste encerrada en un cuarto. De ti no me acordaba sino con desagrado y con intemperancia, con desdén casi con rabia. Yo flotaba en el vaho de superioridad y grandeza, a pesar de que la vida no me había dado hijos. No me importaba no tenerlos. Me importaba más bien mi descendencia de vacunos, hectáreas y establecimientos. Vino la muerte de mamá y por la confusión papá te abrió del encierro. Eras necesaria en el duelo familiar, el llanto, el velatorio. Te oí gritar. Echaste a correr al campo abierto. Nadie corrió detrás de ti. El rostro de mamá me pareció aceptar tu huida como un descanso. Tú ya estabas con Moritán. Yo volvía a la riqueza. Papá a la casa sola y solo. Tres años después, papá fue recogido víctima del síncope, un ataque al corazón. Pregunté por ti. Alguien dijo que Moritán tenía una chacra en pardo. Mi mujer iba a Buenos Aires y volvía. Llegaba a buen amigo. Llevaba a buen amigo huéspedes ricos. Todo era soberbio allí. Todo ello era mío. Celia y yo solos. La notaba sin saber desde cuándo, reticente, lejana como siempre, entregada a la vez intacta. Las puertas de su cuarto estaban siempre abiertas. Su cuerpo estaba siempre pronto a recibirme, a despedirme. Pero algo se me escapaba. Algo no era lo suficientemente mío como suficientemente mías eran las cosas. Empecé a mirarla caminar. La vi bella a mi mujer en la madurez central de su figura, altiva, entera. Un 10 de abril le ofrecí acompañarla al mercado, su camino rutinario. Salimos, la noté nerviosa. Noté que ella no era tan familiar a los pescadores como yo creía. Después comencé a seguirla a hurtadillas. Descubrí a cada paso una mentira. Logré incautar un nombre, Gino. Durante siete días busqué entre el pobre cacerío distante, en el suburbio de los pescadores, la casa del tal Gino. Me sentía abatido y desmoralizado. Celia, en casa, me encontraba raro, ajeno. Descubrí finalmente aquella pieza. Vi una cama desordenada. Plotaba allí un fuerte olor al heliotropo de nuestra hacienda. Y entonces encontré también el retrato de ella. Me lancé afuera y bajé y corrí calles y calles y me fatigué. Y bajé el tono del paso y con la mente perdida y sin alma ni espíritu, ni cuerpo me encarnicé en poner distancia entre mi casa y yo, alejándome y perdiéndome. Nunca más volví. Lo dejé todo. Viví fuera de mí. Erré por fondas hasta que un día llegué a un banco y retiré todo el dinero que era mío. Sólo la idea de ti fue el hilo que al fin me comunicó con la razón. Un gran arrepentimiento me hería. Fui subiendo en la esperanza de al fin verte, de arrodillarme frente a ti, cansado de ser el que antes había sido, ante la que antes había golpeado, insultado, maldecido. Me lancé tras de ti, tras el agravio que yo mismo te había hecho, tras mi recuperación si te recuperaba, recuperando tu perdón. Benigno, tras la sombra de tu inocencia grave y limpia, tras el aspecto de mi culpa reflejada en tus dulces rasgos tristes. ¿Dónde no te busqué? ¿Qué no registré? Todo era hueco, ausencias, aire sin huella, tiempo sin rastros de haber sido vivido. Y así busqué, te busqué siete años solitario. Y así te busco y te buscaré. Te necesito. Deja que al fin esta cabeza ruede muerta, pero bajo la mano que la conforte y la redima. Mira quien te lo pide, eras mi hermana. Quiero dedicarle la lectura de este cuento a mi hermano Juano, que no solo me lo mandó, sino que me inspiró a buscar a este autor. Él le dedicó su memoria a este autor, su memoria de grado. Y por eso mismo se lo dedico a él carinosamente. Y abro un poco el diálogo con ustedes. Porque creo que este cuento está construido con el lenguaje. Con la inteligencia que el lenguaje puede transmitirnos. Si ustedes se dan cuenta, es un cuento de más de 20 páginas, pero que logré resumirlo y sobrevolar sobre sus mismos párrafos y con sus mismas palabras y poesía. Porque la verdad que la poesía de este cuento habla por sí sola. Es un cuento que al lector lo liga y lo vincula y lo hace pensar y reflexionar mucho. Porque es el lector el que tiene que ir llenando los vacíos que deja este autor. Pensemos que este autor escribió este cuento, debe haber sido, estoy segura, pero alrededor de 1950 quizás. Un autor que, Eduardo Maguera, que nace en Bahía Blanca en Argentina en 1913, es un autor del siglo XX, pero que tiene una facilidad de palabra, una pluma muy astuta que va descubriendo con mucha inteligencia además cómo las palabras pueden precisar el contenido que tiene el cuento y la trama. La verdad que es un cuento muy bien logrado, con una genialidad exquisita, pero en gran parte gracias a la construcción de ese lenguaje. Ese lenguaje que nos hace pensar en el sentido que tiene este cuento. Basta pensar en el título que seguramente Viviana lo va a exponer con su sabiduría. Pero es un cuento que nos hace pensar muchísimo en lo que hay adentro, pero que no descuida en ningún momento el aspecto formal del lenguaje. Con esto quiero pasarle la palabra a Viviana para que la escuchemos a ella. Adelante, Viviana. Hola, buenos días a todos. Primero quiero agradecer a Trini la posibilidad de reencontrarme con Eduardo Mallea, un autor que leí hace mucho tiempo y que tenía ahí un poquito olvidado. Y me emocionó mucho. Los cuentos se publican y no me han olvidado nunca en el año de mi cumpleaños, 1953. Por eso me quedo grabado. Sí, la sala de espera. Como bien explican los analistas y los críticos, esa sala de espera, que así se llama el cuento que hemos leído hoy y el texto, el volumen que los contiene, es la sala de espera de estaciones de trenes de provincia. Estamos refiriendo a la provincia de Buenos Aires, que es enorme, enorme. Tiene una extensión territorial muy grande y una población muy grande. Seguramente en las épocas que Mallea escribía, veremos que fallece en el 82, todo esto era como más precario o más pequeño, pero no sé por qué los trenes han sido levantados, así que creo que debe estar todo muy parecido. Y todos los cuentos que se reúnen en ese volumen, sus personajes permanecen o mencionan una sala de espera. Y en este caso es muy tangencial, porque cuando él sale a buscar a su hermana, y me gustó, Trini, cuando reforzaste eso de eras mi hermana, ¿no? Porque en un momento él siente que esa fraternidad se rompe, se corta, ya veremos por qué. Y él sale a buscar a su hermana durante siete años, recorriendo esta enorme provincia, pero me tomé la tarea, porque me emociona, como se imaginarán, de ir al mapa. Y las principales localidades que menciona, que son Olavarría, Azul, Las Flores, Rauch, que se mencionan a lo largo del texto, están más que nada en el centro de la provincia, ¿no? Una zona que, Olavarría, por ejemplo, es una zona de producción, tiene enormes canteras de producción de cal, o sea, son lugares que tienen un peso específico o tenían un peso específico en la economía bonaerense. Y de ahí él menciona que pasó largas noches en trenes, recorriendo, en la búsqueda de esta hermana, que de repente cuando se da cuenta de todos los errores que ha ido cometiendo a lo largo de su vida, comienza a buscar como norte, como objetivo, como única posibilidad de recuperar su identidad de hombre bueno, de hombre simple, de hombre de campo, ¿no? Y hacia el final, como pasa mucho en Argentina, la decisión es ir ¿a dónde? A Buenos Aires. Donde, por supuesto, la posibilidad de encontrarla se complejiza muchísimo más, pero yo me acuerdo de ese refrán que solemos usar los argentinos, que dice, Dios es argentino, pero atiende en Buenos Aires. Entonces, ligándolo con el cuento, es como que siempre pareciera, por desgracia, en un país que se dice federal, o sea, donde cada provincia tiene que tener un peso específico, la búsqueda final, el norte final, está en Buenos Aires. Pero el mismo autor lo dice en el cierre, que allí se le hace mucho más difícil todavía, porque todo es más anónimo, todo es más intrincado, todo es más individualista, más frío, más distante. Entonces, entre ese eras mi hermana del inicio, él vuelve a agregar un eras mi hermana, porque en este final de búsqueda, donde la espera yo creo que se refiere, más aún que al espacio físico, a esa espera angustiosa, a esa espera que significa recorrer, primero recorrer los espacios cercanos a su hogar, en búsqueda de esa infidelidad, o de corroborar esa infidelidad de su esposa, ¿no? En este Gino, que no casualmente viene elegido por la inmigración italiana, que en general se abocó a la pesca en la provincia de Buenos Aires. Y después, cuando ya todo estaba perdido, porque encuentra, su mujer acostumbraba a bordar una espiga de oro, y esa espiga de oro estaba en la habitación, que también nos describió Trini, donde se consumaba estos encuentros. Y cierra con una búsqueda, o sea, parece que nunca encontró a su hermana, entonces me sentía como que el cuento nos sumerge en un tiempo y en un espacio cíclico, donde el personaje, Juan se llama también, como tu hermano, Trini, está en un permanente recorrido real y simbólico de su hermana, de su pasado, y de su identidad perdida. Y me callo y dejo lugar a Cecilia. Gracias. No, Vivi, qué entretenido. Gracias, Trini y Vivi, porque realmente, cuando empecé a leer este cuento, invito a la audiencia a que realmente lo lean, porque el cuento es largo, pero uno se empieza a imaginar todas las cosas. Y, bueno, como dicen, en la época que se escribió este libro, se mandaban a traer todo el moblaje de afuera. Yo me acuerdo que mis abuelitos, y mis abuelos, mandaban a traer todo lo que era mueble de Francia. Entonces, me remontó a toda esa época maravillosa, que aquí no habían tantas cosas, aparentemente. Y otra cosa que me llamó la atención, y comparando con los días de hoy, que mamá no quería tomar partido, era una pobre planta suspirante. Bueno, en esa época, las mujeres eran segundo plano. No me acuerdo si en esa época ya se votaba o no. No voy a sacar ese dato. Pero claro, la mujer era segundo plano. No era mayor lo que se hacía. Me acuerdo que sí se hacía tocar el piano, cosas que todos nuestros abuelos nos cuentan. Todas las mujeres tenían que tener alguna habilidad. Y me gustó mucho lo que dijo Vivi, que comenzaba con Eras mi hermana, y terminó el cuento con Eras mi hermana. Cuando él se va a buscar a la señora, yo pensé, como es tanto el misterio, cuando el escritor escribe este cuento, pensé que la señora Celia se estaba juntando con su hermana. No pensé que lo estaba traicionando. Y que a lo mejor va a tener un final inesperado y se va a encontrar a escondidas con la hermana. Y no, bueno, era con el famoso Gino. Me gustó mucho el cuento. Así que le voy a dar la palabra a Trini para ver qué más nos puede complementar. Adelante, Trini. Gracias, entonces. Entonces, sí, me gusta lo que planteó Viviana con respecto al tren. No lo había pensado como en sala de espera y que este fuera el recorrido que le tocó hacer en su vida al protagonista. Yo lo había pensado como una sala de espera, como que esta vida artificiosa en la que finalmente terminó cayendo, porque el afán por hacerse rico superó al afán de ser feliz y tener un amor de por vida. Porque estaba un poco inspirado en su padre, que le espantaba quizás la pobreza y sus ansias de poder relacionarse y surgir social y económicamente era tal que, bueno, lo ofuscaban y le hacía perder el sentido de vida. Pero dentro de esas esperas que uno puede tener en cada estación, bueno, efectivamente el sentido de la espera es fundamental. y de hecho el autor parte con un epígrafe, una frase de otro autor, pero que le inspira para lanzar a escribirse lo que él quiso. Y aprovecha a André Gide al inicio y dice, ¿no? Qué hermoso lenguaje es el que confunde la espera y la esperanza. dice mucho esa frase de Gide, porque ese es en el fondo el cuento. La única mujer juiciosa con la vida y la única que terminó siendo feliz fue su hermana, porque decidió racionalmente renunciar a esa vida falsa a la que había accedido su padre y en el que todos habían perdido la noción de vida. Todos se afanaron por conseguir riqueza, pero ninguno por tener una riqueza espiritual que él la obtuvo con el peón, quizás, ¿no? Como le decían a él, con un hombre al que supo querer. Pero paradójicamente en esta historia y en forma tan inteligente, de nuevo, la inteligencia del idioma, que lleva a Mallea a hacer vivir al protagonista un golpe tan duro al final. Porque si bien se casa con una mujer rica, a la que no sabemos si quiere, no estoy segura. Creo que se alcanzó a enamorar quizá de la primera mujer, pero de esta segunda no. Pero con la que aprendió a convivir porque era un mueble más en su casa. Pero cuando descubrió que sí le atraía en un momento de su madurez, de la madurez de la mujer, en que la vio una mujer atractiva y la empezó a seguir. Y allí descubrió que ella tenía otra vida. Que ella también había querido ir a buscar la felicidad con un hombre, que era Gino. Y recién allí él advierte que esa mujer lo engañaba. Lo engañaba porque él también la engañaba a ella, porque nunca la quiso. Entonces aprovechó de casarse para obtener riqueza, pero no para conformar entre los dos un matrimonio feliz, o una familia feliz, porque además el hecho de no tener niños es incluso simbólico, ¿no? Él incluso llega a decir que prefería una descendencia de animales, de cabezas en su hacienda, y no de niños. Qué fuerte resulta eso, violento. Pero bueno, al descubrir entonces que su mujer lo engañaba, llega a la casa de un pescador. O sea, esa mujer, hacendada con tanta riqueza, encontró también el amor en un hombre sencillo, pero que la quiso querer. Y allí se le desmorona el mundo, tanto a él como a ella, seguramente. Y recién allí, él advierte que su vida ha sido una farsa, ha sido artificiosa, y que en el fondo él no ha sido feliz como él creyó serlo. Entonces va en búsqueda de su hermana. Y como lo dice al final, es maravilloso, ¿no? Porque fui a buscar el hilo de ti, el que me conducía a una vida con sentido y verdadera. Pero no te encontré. Y finalmente lo dice al final, ¿no? Eras mi hermana porque no te he encontrado todavía, a pesar de que te sigo buscando. Es un cuento fascinante, la verdad. Pero insisto en la importancia que tiene el lenguaje aquí. Es ese lenguaje poético que habla solo y que nos permite a los lectores distanciarnos un poco del lenguaje común e ir sobre leyendo, mirando por debajo del agua, las palabras con que nos narra Eduardo Mallea, ¿no? Y finalmente detrás de ella encontramos el sentido que tiene este gran cuento. Rico en el fondo y en la forma. Se lo recomiendo mucho. Es un cuento, como les decía, de alrededor de 20 páginas. Pero escrito hace muchísimos años. Pero con una importancia en lo narrativo riquísimo. No dejen de leerlo y de conocer a este autor. Que quizás en Chile, como les insistía, no fue muy conocido. Pero que tiene todavía mucha relevancia. Es un autor al que hay que reconocerle, además. En esa capacidad de escribir también esos cuatro años de estudio de derecho que tuvo. Él se dedicó después a las letras y representó a su país un poco en el mundo literario. Pero gran aporte para la historia literaria argentina. Muy bien, te cedo la palabra nuevamente, Viviana. Gracias, Trini. Sí, es cierto, vos estás haciendo énfasis en el tema de las palabras y de la combinación. Y me encantó porque en el relato recuperaste varias expresiones literarias muy potentes, ¿no? Pero, no pero, sino siguiendo tu idea, la estructura del cuento también, como vos señalaste, la forma. Porque parece que nos adentráramos, a pesar de él, eras mi hermana, que ya a los lectores nos sacude, ¿no? No piensa cómo la perdió. Y justamente este protagonista, este personaje en primera persona, nos va contando los sucesos que lo llevaron a convertirse en un otro, en un ambicioso, en un interesado por el dinero. En un momento habla de que los Barcia, o sea, la familia de su mujer, de Celia, olían a riqueza. Y la parte romántica que equilibraría un poco esto, pero no del todo, es el perfume heliotropo, que era el perfume de Celia, ¿no? Que impregnaba los espacios, los portinados. Y es terrible porque él lo confiesa, no sabe si está enamorado de Celia o de ese lujo que se encuentra en Buen Amigo, ¿no? Como mencionabas, Trini, la estancia, no te llamamos estancia, ustedes creo que lo llaman fundo, que más o menos estamos por ahí, ¿no? La estancia que pertenecía al señor Barcia, al que nuestro personaje, nuestro narrador, aspira a reemplazar. Y ese joven que se reía con su hermana, se reían de un personaje que no hemos mencionado, pero que es un poco la primera cuña que aparece entre ambos, que es Osvaldo. Osvaldo es un primo lejano que su padre trae, el papá de estos dos jóvenes trae a La Vertiente, que es la estancia donde ellos vivían. Porque su papá murió y tiene que aprender a administrar los dineros. Y en Osvaldo se ve la contracara de lo que era Juan en ese momento, ¿no? Un hombre interesado, un hombre hábil en los aspectos del dinero, pero un hombre que no tiene la sensibilidad que todavía Juan y su hermana comparten. Y el objetivo de este papá es que, justamente, la hermana se case con Osvaldo. Y voy a usar una expresión muy gráfica para mí. Tiene ella la capacidad de patear el tablero y decirme voy a ir con un peón. Porque es un hombre modesto, es sencillo. O sea, ella fue fiel siempre a eso que vivieron en la infancia. Y a lo cual Juan renunció. Y es terrible, a mí por lo menos me impresionó muchísimo el hecho que, como me hacía acordar de otras obras literarias, que la encierran en el altillo. Para evitar que cometa, entre comillas, lo que era para los otros una locura. Pero en el minuto que la madre muere, el padre le abre la puerta y ella sale corriendo en busca de Morita. Y la intriga que se crea a posteriori respecto a la infidelidad es muy interesante. Y algo que me llamó la atención es la reiteración del número 7. Que es un número que sabemos que tiene una carga muy importante en cuanto a simbolismo. La buscó 7 años, al amante de su mujer, lo buscó durante 7 días. Y a mí me provocaba, hasta entre angustia y pena, pensar en este hombre saliendo cada tarde a ver con qué se encontraba. Y jugando al detective, ¿no? Porque se escondía, hacía consultas, encontraba evidencia. Hasta que un pescador le confiesa que su mujer le regaló un reloj a este tal Gino. Entonces ahí empieza la búsqueda desesperada de Gino. Y la decisión que toma, cuando descubre esa habitación que también nos describía Trini en su relato, que es dejarlo todo para ir a buscarse a sí mismo y a su hermano. Creo que, Trini, sé si preguntabas el tema del voto femenino. El voto femenino, si la memoria no me falla, y disculpen si me equivoco, se da durante las residencias de Perón como una conquista. Así que sí, en la época de Mallea la mujer tenía voto. Pero a mí me impresiona, si bien no es nuevo, la descripción del rol de las mujeres. Su madre, como una especie, sentía algo del geotropismo, ¿no? Porque dice que se orientaban sus hojas, sus movimientos hacia los intereses de su marido. Y la hermana es la que se revela. Y Celia se revela. O sea, parece que la nueva generación ya no quiere seguir esos mandatos. Quiere comenzar a ser feliz con lo que a ellas les interesa. Y justamente, un detalle a señalar, yo no sé, Trini, si vos pudiste encontrar, pero se habla muy poco de la vida personal de Mallea. No sé si tal vez en la memoria de tu hermano, que seguramente profundizó mucho, pero no encontré menciones a esposa, a hijos, a nada. Sí que estuvo en política y que justamente por la caída de Perón debió exiliarse y pasar muchos años fuera de Argentina. Y otra cosa que me impresionó mucho fue la profunda valoración por un escritor como Ortega y Gasset, por ejemplo. Y el mismo Borges, tal vez después les transcribo en la página las palabras de homenaje que escribe Borges mencionando a Mallea. Y que se lo considera como el iniciador del existencialismo en Hispanoamérica, con un profundo peso en España también, adelantándose o vinculándose de alguna manera rápida y ágil con lo que después nos traería Jean Paul Sartre. Entonces realmente me conmovió porque yo me acordaba en Mallea de la infancia, que leí como vos bien decías, tal vez en la escuela, y que de repente lo veo en toda su dimensión. O sea, un hombre de muchísimo peso, convengamos que en las décadas del 30 y del 40, después, bueno, vinieron excelentísimos escritores argentinos que no lo opacaron, por supuesto, pero que fueron ocupando los medios, los intereses del lector. Así que, maravilloso. Sí, por favor, amigos lectores, si pueden, introduzcanse en este cuento porque vale realmente la pena. Perdón por extender, gracias. No, Vivi, está bien. Siempre es bueno extenderse porque los auditores nos aprenden más. Y si hay auditores, sobre todo en Argentina, a lo mejor que pueden saber más de la vida personal de Eduardo María, bienvenidos, porque también incluso nosotros la podemos agregar a Wikipedia. Wikipedia deja que tú agregues información. Entonces sería muy bueno. Pero lo bueno de este cuento es que, a pesar de ser frío al principio de que él se casa por dinero, en algún minuto él se da cuenta de que algo estaba pasando en su vida. Donde él se sienta en la misma sala siempre. Trini, vamos a mostrarle... ¿La quieres mostrar tú, Trini? No, no, sigue adelante y la mostramos al final. Ya, le vamos a mostrar la foto de Eduardo María. Y me gustó mucho porque él, en algún minuto, dentro de los fome que lo estaban pasando, siempre se sentaba en la misma sala, esperaban ser llamados por los sirvientes. Y en algún minuto, él siente y piensa que... Porque su mujer siempre le decía todo que sí. Aparentemente no había ninguna pelea. Siempre ella estaba dispuesta cuando él la buscaba. Y cuando él no la buscaba, también estaba todo bien. Entonces, en su vida personal y familiar estaba todo demasiado bien. Porque él arriba menciona que él peleaba por teléfono para rectificar las compras. Algunos lo odiaban, otros no lo odiaban tanto. Batallas con odios y no. Pero en su casa había mucha tranquilidad. Y es ahí donde él se da cuenta que algo pasaba. Y él escribe, la notaba sin saber desde cuándo ella estaba reticente. Y es ahí donde él sentía que había un eco. Si él decía que sí, ella también. Si él decía que no, era como... Ella era su retrato. Muy interesante esa parte. Y ahí es donde él dice, me aparté por dentro de perspectivas. La observé caminar. Qué importante eso. Observar caminar a las personas, a los seres queridos, a tus hijos, a tu pareja. Porque muchas veces uno dice, ah, mira, es que me estás diciendo algo, pero tu cuerpo me está diciendo otra cosa. Y ahí él empezó a darse cuenta que su mujer, tarde, tarde, quizás, cuántos años le decía, voy a traer pescado fresco. Pescado fresco. Y ahí el pescado fresco dijo, bueno, usted tiene que ir en alguna parte. Y eso es lo que me gusta del cuento, a pesar de que a lo mejor no sabemos si al final fue que encontró a nuestra hermana, pero él se da cuenta que al final no importaba tanto la plata, ni los muebles, ni las cortinas que tenía, sino que no tenía a la mujer y su mujer no la amaba, y no tenía a su hermana. Así que, por favor, es un escritor maravilloso. Y Trini nos va a compartir, aquí vamos a, Trini les va a compartir la foto de este escritor. La verdad que es, es un cuento completo. Adelante, Trini, para que muestre la imagen de Eduardo Maillea. Muy bien, voy a mostrarles entonces una fotografía, que muestran mucho en internet de él, en distintos colores, pero él es Eduardo Maillea. Y como lo habíamos dicho, este cuento, este libro en el que contiene el cuento del mismo nombre, es del año 53, para que lo tengamos en cuenta. Y él nace el 14 de agosto de 1913, en una familia liberal en Bahía Blanca. Tal como les decía, estudió Derecho durante cuatro años, y después trabajó, trabajó incluso como periodista, como director del suplemento literario del diario Nación, y fue presidente de la Sociedad Argentina de Escritores. Y quiero mostrarles también la cantidad, la producción tan extensa de libros, que él pudo tener en su vida. Miren, no, la verdad que no paró nunca de escribir, y él tenía mucho talento para hacerlo. Pero los nombres de los libros son muy significativos. Piensen, todo verdor perecerá. Hay detrás de eso un simbolismo, son títulos muy metafóricos, ¿no? Permanentemente. Hay otros como, hay algunos que son un poco más conocidos, como es La Bahía del Silencio. Bueno, mucho que descubrir con este autor. Pero cierro entonces la presentación de él. Pero me quiero, a propósito de, bueno, de este cuento que nos ha hecho descubrir tantas cosas y tantas que quedan todavía en el tintero, ¿ah? Pero yo para recomendarles un libro que les puede tomar todas las vacaciones y que yo acabo de terminar y lo he leído lentamente, lenta y pausadamente, que es este, El infinito en un junco, de Irene Vallejos. Es un libro al que hay que prestarle mucha atención y concentración y ojalá irlo subrayando porque es difícil que se quede toda la historia que ella va narrando sobre el origen del libro y todas las características históricas que van apareciendo a propósito de eso. Perdón, Trini, me estoy riendo porque nuestra telepatía no puede ser mayor. Me empecé a leer en las vacaciones y lo sigo leyendo. Es una maravilla. Está conectada a usted. Por eso la risa, perdón. Hay mucha sintonía con Viviana, sí. Pero bueno, lo terminé yo de leer hace unos días y la verdad que lo disfruté muchísimo y me apenó que se hubiera acabado. Pero esta mujer se refiere a los cuentos a propósito de este cuento que hoy día nos reunió a las tres a conversar sobre él. Pero dice ella al final cuando termina, somos los únicos animales que fabulan, que ahuyentan la oscuridad con cuentos, que gracias a los relatos aprenden a convivir con el caos, que aviven los rescoldos de las hogueras con el aire de sus palabras, que recorren largas distancias para llevar sus historias a los extraños. Y cuando compartimos los mismos relatos, dejamos de ser extraños. Es una frase más, ¿no? Que nos hace pensar en este autor que conocimos hoy, pero en la trascendencia que tiene el hecho de escribir cuentos. Pueden ser novelas, ¿no? Pero bueno, en este caso, estas historias no solamente nos unen dentro del lenguaje, sino en el mundo entero. Y terminamos descubriendo a grandes autores como Eduardo Maguié. Les recomiendo, entonces, bueno, y por la sintonía que tuvimos con Viviana, no dejar de echarle una mirada y ojalá una lectura pausada al infinito en un junco de Irene Vallejos. Un abrazo para ustedes y me despido por mi lado y cierro el programa. Gracias, Chiquilla. Gracias, Trini. Gracias, Vivi. Les mandamos un abrazo grande a Gabriela, que está de vacaciones. Esta semana y vuelve la próxima. Y tengan en cuenta este autor, Eduardo Maguié, porque la verdad que si les gustó nuestro relato, ahí Trini les mostró una lista de lo que ustedes pueden pedir para las vacaciones. Trini, si no tienen recursos o no encuentran el libro, lo pueden sacar de internet o comprarse un libro que sería muy interesante y aprovechar de que yo sé que es muy temprano ahora en enero para decirles, pero no es tarde para recordarles que Trini empieza su curso de literatura en la católica. ¿En qué mes, Trini? En abril. En abril. Pero vayan poniéndose atentos porque va a salir la publicidad, nosotros se la vamos a compartir y si no la buscan por acá es directo en la católica donde está Sonia que los puede atender, pero de todas maneras yo les puedo dar el dato, el flyer, el correo, el teléfono a Sonia para que se inscriban en el curso de literatura de Trini que es maravilloso. Por supuesto que van a haber diferentes libros, diferentes textos y diferentes personas que también están inscritas. Así que no se olviden, en abril, en curso de la católica con Triniacilis. Un abrazo, hasta la próxima semana. Muchas gracias, Cecilia. Y un besito grande a todos los auditores y gracias por todos sus comentarios y hasta la próxima semana. Chao. Chao.